Llegamos al viernes, el mejor día de la semana y el más esperado. Pero qué bueno comenzar el fin de semana conociendo historias esas que valen la pena ser contadas y también ser conocidas. Es por eso que con un equipo de Noticiero 7, con la cámara de Cayo Luna, estamos en el ingreso al hogar del Cepsi Eva Perón, un lugar donde niños que están realizando y reciben su tratamiento en el Hospital Cepsi Eva Perón, junto a sus padres y que son de lugares muy lejanos del interior de Santiago del Estero, se encuentran en este lugar. Pero por qué llegamos hoy hasta este hogar del Cepsi Eva Perón? Porque hoy Catiana Chávez, esta niña de 15 años que hoy los está cumpliendo, recibió la mejor sorpresa en su cumpleaños de 15. El regalo de toda la gente y ese corazón solidario, ese granito de arena que pusieron muchos santiagueños para que esta niña, Catiana Chávez, que hoy está cumpliendo 15 años, tenga su cumpleaños sorpresa. Así que vamos a ingresar y vamos a compartir con todos ustedes esta tierna historia del corazón. Estamos con Doña Alicia, que le ha tocado hoy la tarea de preparar las pisetas para el cumpleaños de Catiana. Sí, sí, la verdad, algo muy lindo porque ha sido organizado por las chicas de acá, del albergue, Mari y Noel, que son las principales organizadoras. Y bueno, yo me ofrecí a colaborar con ella porque Catia es una nena muy especial. Así que la conocí hace dos semanas y la verdad es una chiquita muy buena y se merece esto. ¿Usted tiene algún familiar, algún chiquito internado aquí? Sí, yo tengo mi nietita que tiene atresia esofágica y tuvo un paro respiratorio el viernes pasado. Y bueno, se encuentra en terapia en estos momentos. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de la ciudad de Frías. De Frías y está aquí en el hogar del Cepse. Estamos acá en el hogar del Cepse. Estoy con mi hija, que es la mamá de mi nietita. ¿Y qué se siente de compartir con tantas otras madres? Compartí con muchas mamás. No el solo hecho de compartir un momento lindo, sino también tristezas. Compartí porque conoces mucha gente allá más, sobre todo en la sala de terapia. Y bueno, hay momentos que son difíciles. Y entre todos nos apoyamos, estamos permanentemente juntas. Mira, todo esto está hermosamente y elegantemente presentado como en 15 años. Pusimos todo de nosotros, estamos invitados todos por Noel. Noel es la gente que nos convocó a nosotros para decir solidariamente, mira, tenemos este sueño y nosotros le dijimos, donde esté un sueño vamos a cumplirlo, vamos a hacerlo realidad y estamos ahí trabajando para eso. Estamos con la mejor voluntad para que este cumplimiento sea ¡guau! Siempre dijimos que el actor trabaja con el corazón, con la alma, con el sentimiento. Dijimos, en la búsqueda de eso que tenemos aquí, que es el alma, sensibilizarnos conjuntamente por la necesidad del otro. Ya no trabajamos para nosotros, sino para otro. Dijimos, hay gente que necesita y podemos alegrarlo. ¿Quiénes son los que más necesitan? Aquellos que están enfermos en condiciones. A veces, lamentablemente, uno está enfermo y dice, bueno, hay que levantarle un poco el ánimo. Decíamos, teníamos ganas de venir, teníamos ganas de venir. Fue una casualidad más otra casualidad o causalidades. ¿Qué nos llevaron a qué? Nos convocó con él. Dijimos, ¿por qué no? Si estamos trabajando justamente con esa línea, vamos a colaborar y aquí estamos con la mejor voluntad para pasar la bárbara. Estamos todos en silencio. Estamos todos esperando porque en instantes nada más va a ingresar por esta puerta. Catiana, ella viene de hacer su tratamiento en el Cepciva Perón. Y estamos todos expectantes. Entonces, está, mirá, está el fotógrafo de Diario Panorama, nuestro querido compañero Rodrigo Dorado, que vino a inmortalizar estos momentos. Está la gente del Cepci, están los payasos, los diferentes grupos de teatreros y animadores. Así que en instantes va a ingresar por esa puerta Catiana y vamos a festejar el cumple de 15 de esta niñita que se merece esto y mucho más. Así que no se vayan, que esta historia del corazón la vamos a compartir con todos ustedes. ¿Cómo te sentís con esto? Feliz, porque hace dos años ya estuve enferma. Le agradezco a la nueve. ¿Te esperabas esto hoy, en el día de tu cumpleaños? ¿Te lo imaginabas? No, porque creía yo que iba a ser algo chico. Y agradezco a Dios que también me tiene en pie todavía. Mira, tenés la torta, tenés los souvenirs, tenés a toda la gente, tenés música. Es un día especial para vos. 15 más horas, 10. Y quiero agradecer infinitamente a los organizadores de la fiesta de mi hija. La verdad que no me lo imaginaba. Y darle fuerza para que siga en su tratamiento y siga en su lucha. Y siga en pie. Todo ese cariño, todo ese amor que se juntó en las amistades que ella hizo mientras estuvo pasando el tiempo de su tratamiento. Tanto aquí en el albergue, tanto como en la salita de oncología, con los chicos de oncología, con la doctora Rechet, que es la profesional que trata a mi hija. La verdad que he conseguido, a pesar de ese tratamiento, muchos amigos de corazón. Muchísimas gracias.